Yo vengo con la máxima exigencia, con la máxima exigencia hacia el vestuario, ya lo hemos hablado, al final de ayudar a los canteranos, a los chicos que vienen con mucho potencial, de aportar con el grupo que tiene más experiencia, ya conozco de buena mano al cuerpo técnico también, tengo buena relación con Manuel. Entonces, vengo con esa exigencia de aportar, de ayudar, de inspirar, de conseguir, de conseguir títulos, ojalá, con el club, porque al fin y al cabo ese gen ganador, obviamente después de toda esta temporada atrás en un equipo tan grande como el Liverpool, pues se te imprime y cuando empiezas a ganar, te gusta ganar. Y es muy bonito ganar, es verdad que no siempre ganamos, perdemos más que ganamos, pero Adrián lo va a dar todo, lo va a intentar desde el vestuario, cuando Manuel me dé la oportunidad, pues desde el campo, como ya te he dicho, al final aportar positivamente desde dentro y ojalá, ojalá podamos conseguir juntos muchas cosas bonitas.